El nuevo tren viral en otra vida nos tiene a todos conmovidos, pues la emotiva canción ha animado a una gran cantidad de personas a relatar sus más tristes historias y traumas, destacándose en particular el video de este chico que se está llevando todos los aplausos de la gente. Por esto, qué tristemente le pasó y que solo aquí te contamos. Recientemente se hizo tendencia en TikTok, la nueva canción de la cantante argentina Yami, en colaboración con el venezolano Lazo, titulada En Otra Vida. El sentimental tema ganó popularidad gracias a su emotiva letra que invita a imaginar cómo sería nuestra vida si todo hubiese salido como queríamos. En Otra Vida, a mi papá no lo mató y lo pude sacar a pasear a veces que yo quisiera. En Otra Vida, me hubiese gustado tener una niña feliz. En Otra Vida, me hubiese gustado no trabajar muy chica a los 10 años. El impacto de la canción fue tal, que personas en todo el mundo se animaron a abrir sus corazones para relatar sus historias más tristes e incluso sus más íntimos traumas, con los que tienen que lidiar día a día. Sobresaliendo entre ellos varios videos, como el de la usuaria Babi, quien hizo el tren en compañía de su pequeña hija, para relatar cómo ha sido su vida desde que las abandonó el padre. Por otro lado, también llamó la atención el video de la usuaria Celia Reina, quien hizo el tren en compañía de su novio, pero esta vez en dedicación a su perrito Dálmata, quien tristemente fue diagnosticado con una enfermedad terminal, que se lo podría llevar en cualquier momento. Pero sin duda, uno de los videos que más ha conmovido a todos y ha puesto a llorar a millones de internautas en el mundo, es el del usuario Andrés José. Un joven venezolano que se subió al tren para contar su inspiradora y triste historia de vida, y cuyo video lleva hasta el momento más de 15 millones de reproducciones. Y es que la vida de Andrés dio un giro de 180 grados, cuando lo que parecía un día normal y alegre del año 2022, terminó convirtiéndose en uno de los peores días de su vida. Fue luego de que su novia le cancelara un plan de pareja que tenían agendado, él decidió salir con sus amigos a nadar, pero lo que en principio era una inofensiva salida entre amigos, terminó convirtiéndose en una completa pesadilla para Andrés, quien luego de realizar un mal clavado, caer muy fuerte dentro de una piscina, sintió como de repente su cuerpo dejó de responder. Y aunque estuvo a punto de ahogarse, por suerte las personas ahí presentes se percataron y lo sacaron del agua a tiempo, aunque ya era demasiado tarde para sus extremidades, fue desde ese momento y debido a una lesión en la columna, quedaron completamente tiesas. Un motivo por el cual ahora Andrés se ve obligado a movilizarse en una silla de ruedas. Cuando yo despierto estoy al borde de la piscina y las personas que estaban ahí me empiezan a preguntar mi nombre, me empiezan a preguntar mi edad. Yo no sentía dolor, no sentía mi cuerpo, solo sentía desde la parte de mi pecho hacia arriba. Es debido a todo esto que el joven venezolano hizo el tren de En Otra Vida, imaginando que nunca le hubiera sucedido tan horrible accidente, pero aprovechando también para agradecerle a su esposa Cristel, quien desde ese momento lo ha acompañado a cada una de sus terapias, y en lugar de abandonarlo, decidió seguir con él e incluso llevarlo al altar. Como era de esperarse, el caso de Andrés ha inspirado a miles de personas alrededor del mundo, quienes conectan con él por su resiliencia y ganas de salir adelante, pero también con su esposa por apoyarlo hasta en su peor momento, destacándose comentarios tales como, Valore a esa mujer siempre, en esta y en otra vida, el verdadero en las buenas y en las malas. Mano, sé que de esta sales, pero a esa mujer me la rezas y la pones en un altar, ya no hay de esas bro. Esa mina es incondicional, ojalá que en otra vida vuelvan a estar juntos. La prueba del verdadero amor. Lo cierto es que a pesar de todo, Andrés sigue aferrado a la idea, de que algún día logrará superar este difícil capítulo en su vida, y de que incluso volverá a caminar. Motivo por el cual asiste sin falta a todas sus terapias y confía plenamente en el proceso, y por supuesto con el apoyo incondicional de sus familiares y de su esposa. Yo tengo la plena convicción que me voy a recuperar. Por eso todos los días trabajo con muchísima fe, muchísima disciplina, muchísimas ganas, voluntad. Es lo que necesitamos todas las personas que estamos pasando por una situación como esta. Bueno amigos y amigas, eso era lo que les quería contar. Ahora, después de verlo, díganme qué opinan. ¿Qué piensas de la inspiradora historia de Andrés? ¿También tienes algo que contar en el tren de en otra vida? Nos vemos en el próximo video.